Así que en medio le damos muchas gracias por estar con nosotros y le damos bendiciones, nos queríamos mucho, que Dios lo acompañe a todos. ¡Ale, amén! ¡Que se venía a muchas pequeñas! ¡Que se venía a muchas pequeñas! ¡Y si Dios nos da la oportunidad! ¡Ale, amén! ¡Que se venía a muchas pequeñas! ¡Que se venía a muchas pequeñas! ¡Que se venía a muchas pequeñas! ¡Ale, amén! ¡Y si Dios nos da la oportunidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer Quienes que ir a buscar tu pueblo, te va a traer La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 en gracia, en sabiduría y en entendimiento. Así que la paz de Dios sea por todos ustedes. Amén. 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 Aclinamos nuestros ojos, amén. Señor, amado, la verdad es que no sabemos qué decirte, Señor, estamos tan contentos. Señor, tenemos muchas emociones encontradas, amado, pero sabemos, Señor, que en este momento, Dios mío, también en los cielos, Señor, y que a Gonzalo y a su familia, Señor, estás abriendo caminos para ellos, Señor, donde nosotros irán, Señor, tras de ti, Dios mío, en esta hora, Señor, te pido que tú bendigas de una manera especial, Señor, a cada familia, Señor, que está representada en este lugar, Señor, porque cuál más o cuál menos. en este momento son los últimos minutos en que esta familia estará acá. un día un día Y ahora para la cámara Para que el video salga bonito Ah, son cuatro años No más, pasan volando No, ni cuánto gringo Pueden hacerse cinco incluso Ahí estaba la cocina Ahí estaba el dormitorio No queda nada más Ahí está la mamá Y cantaré Al que es mi luz Y su pasión Sobre ti Seré La montaña Su seré Sobre ti Seré con tu gozo Viviré Jesús Jesús Sobre Sobre La No, no, no No, no, no Sobre La Sobre Que se vaya el taimao Oye, conocí tu casa Yo te dedico mucho Te ayude No te elegí No, no No, si ahora el último día está ocupado No te elegí mucho No, ahora vamos a olvidar más mucho Ahí estamos Van allá el El correo Con el carlo Puedes mandarle un correo O celular No No, pero tiene MSN Sí, para que lo metáis en tu ¿Message qué? En tu message ¿Pero no tienes el teléfono a llenar? No Es que vamos a ir allá Pues vamos a ir allá Allá tiene que ver Después con el message Ya nos mandaron el celular Para que lo llamemos Este va a quedar solo Lo va a bajar solo Por eso Chau, la vida Mi amigo Gonzalo ¿Cómo os va? Mi mejor amigo Pero el Carlos lo va a ir a ver Sí, amigo Voy a ir un año más Yo si no me caso Si no me caso Tú ya ves Si me caso Chau Llanto grande ¿Qué va a hacer, manito? Me va a llegar a la hora Al final Porque yo Fuerza nomás Cuando vuelvan el Pepe A estar casado y con hijos Porque todavía me cae la duda Si el hijo de la Carla Es de los míos Sí, pero más que Lo más que vaya él a verlos Con la Carla No yo Amigas Amigas Carlitos le va a traer el DVD de la iglesia Si, yo lo estaba haciendo Ya no se me lo ocupa No, está en mi casa No, está en mi casa Este es mi casa Este fue uno de los hits Uno de los hits Que tuvimos aquí en Branca Prometiste regresar ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Cómo la veo madera? ¿Qué pasa? La acera se estaba quemando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Por los méritos de Cristo. Yo te quiero. A través de tu palabra. Señor. Eh. Puedes hablar a tus hijos. Por Cristo. Señor. Soñado. En el libro de San Juan el Señor nos dice lo siguiente Y lo que vio y oyó esto testifica Y nadie recibe su testimonio El que recibe su testimonio este testigo a que Dios es veraz Porque el que Dios vio las palabras de Dios habla Pues Dios nos da el Espíritu por medida El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él Porque el que dio ¿Ya vamos? Muchas gracias Muchas gracias No, si el Señor nos va a ayudar Estamos asustados y todo muy triste Pero está obvio Jajaja Espero que pueda Si Así que Dios tiene que ir a la barita Ya, vamos a llegar a la barita Yo le digo Si, hay que abrir el mar Yo le digo, porque por ahí viene la barita Eh, que si haz lo pezor Ah si Vamos ¿Vale? ¡Mamá! 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 Sí, aquí lo llevo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya estamos grabando! ¡Cuáles! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La última salida de mi amigo, hasta 4 años más! ¡No te vayas! ¡Ya! ¡1 a 2! ¡1 a 2! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡1! ¡No te vayas! ¡Muchas gracias! ¡Ya, gracias! ¡Gracias! ¡Se esperó a la courses! ¡Creete algo así! ¡Muchas gracias! ¡Cugrundada de... El alica y dos principales de Monaco Por estas razones y para conteminar el vigen de Quinta de Versailles No puede ser una visión de exposición para homenajear a su encuesta de la ciudad En la fuente de la ciudad de Tupacar, si cuatro mil metros del animal El corazón no sólo se aprecia a un puente de la ciudad Hay alguien que hace la venta, un hombre de intercambierta No es una cinta de la ciudad Te gusta que me ha caminado por estas calles ¿Qué piensas? No, mira Mira el piso Es el último que vas a ver de esta ¡Mira! ¡Qué bacán! Mi vehículo ¿Qué? ¿Cómo se ahorraba ahí? ¿Este ahí? ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira! 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 ¡Dame la mano, Romare! ¡Ay! ¡No se va a usted! ¡Hay que ir! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Nos vemos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Claro! ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¿Las maneras ya las están? ¿Las maneras ya las están? ¿Esto es lo que llevan en las manos? ¿Las traigo en las manos? Yo las traigo en las manos ¿Las maneras? ¿Las maneras? ¿Cuántos son los pasajes? ¿Las maneras? Ahí están los pasajes Si el avión se mueve un poquito es normal Si veis que se está cayendo Si sale fuego del ala derecha es normal Si sale fuego del ala izquierda no Si sale fuego del ala derecha es grande ¿Las maneras? ¿Cuál es la venta? ¿Las maneras? ¿Las maneras ya las calles? No, 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 no. ¿Los flores? ¡Nos de la venta! ¿Los flores? ¡Los flores! ¡Nos de la venta! ¡Nos de la venta! ¡Los flores! Encuentro de la Cámara y ya me tienes todo 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 y ya me tienes todo